Este borracho Y lo peor del caso Alguien que no vale la pena Este borracho Su mala suerte fue encontradite Te dio amor y lo engañaste Pero otros besos te harán que llores Maldito el día en el que te me atravesaste Y este borracho Necesita de tus besos Aunque sean falsos pa' que no le duele el pecho Y este borracho Que ronda por tu banqueta Porque su amor Se lo entregó a una mosca muerta Pero te juro Que en cuanto pueda olvidarte Te haré que muerdas la tierra Y pura MF Este borracho Tus promesas lo embrutecieron A tal grado que no hay remedio Tiras botellas, otras destapas Pero en la misma todas le dicen Te quiero Y este borracho Necesita de tus besos Aunque sean falsos pa' que no le duele el pecho Y este borracho Que ronda por tu banqueta Porque su amor Se lo entregó a una mosca muerta Pero te juro Que en cuanto pueda olvidarte Te haré que muerdas la tierra